Seguimos en esta cobertura especial de la Corporación Estatal de Radio y Televisión de la visita oficial del presidente de la República, Luis Abinader, a Madrid, España. Nuestro enviado especial, Alex Santiago, previo a la llegada del mandatario, conversó con el embajador Juan Bolívar Díaz en una entrevista exclusiva que compartimos a continuación. En el marco de la segunda visita oficial que realiza el presidente Luis Abinader acá a Madrid, por supuesto que tuvimos la oportunidad de acercarnos al embajador de República Dominicana ante el reinado de España. Nos abrió las puertas de su hogar y con él conversamos muy animadamente. Hablamos de el periodista Juan Bolívar Díaz. Un recorrido intenso por la madre patria España no se detiene. Aquí en Madrid, qué gusto recibir a un hombre que es periodista, es muy querido por ustedes, es un analista político de aquellos que yo particularmente puedo decir que quedan pocos. Por más de tres décadas nos estuvo despertando en las mañanas simplemente con la suma de dos números, uno más uno. Y desde el decreto 655-20, el presidente Luis Abinader da a conocer que es el embajador de República Dominicana ante el reino de España, Juan Bolívar Díaz. Gracias por acompañarnos ante las cámaras del canal 4RD y todas nuestras plataformas. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por llegar hasta esta casa, que es la casa de la República Dominicana aquí en Madrid, porque aquí nosotros tenemos la suerte de tener una residencia y una oficina, ambas cosas desde hace muchos años en España, de la República Dominicana. Y hay que decir que en este momento están ambas propiedades muy bien conservadas. Yo las encontré en muy buenas condiciones, que le doy crédito a mis antecesores que las mantuvieron bien. ¿Y cómo de repente encuentra a Juan Bolívar el comunicador, el periodista, la comunidad dominicana radicar acá, radicar en España? Bueno, yo me he encontrado con una gran recepción de los dominicanos, igual también de los españoles, de la comunidad española. Yo tuve la suerte de que llegué y al otro día estaba en la cancillería y a los dos días me recibió, estuve presentando la carta credencial en un tiempo récord ante el rey. Los dominicanos por lo mismo, yo tanto el personal de la embajada como los residentes, aquí mucha gente residente, muchísima gente que conoce a uno, pero yo tuve 33 años y medio dando la cara en la televisión todos los días, de manera que muchísima gente me conoce por eso. Entonces me reciben con mucho afecto por todas partes. Hablamos de la realidad de los nuestros en este país. ¿Cómo les encuentre de repente también a propósito de esta tan difícil pandemia que ha ido cada vez de peor en peor? ¿Y España ha sido uno de los que más les ha afectado? Bueno, la información que yo tengo es que no ha afectado duramente a la comunidad dominicana. Ha habido fallecimientos y ha habido muchas, cientos de personas que han sido contagiadas o tal vez miles, pero no se ha cebado particularmente con la comunidad dominicana que es muy grande en España. Aquí ahora mismo estimamos que andan alrededor de 200.000 los dominicanos. Hay 186.000 que tienen la residencia o doble ciudadanía. Y se supone que hay algunos, un porcentaje que todavía son irregulares. Los estimados, algunos lo llevan bastante más allá de los 200.000, pero yo creo que anda por ahí, por los 200.000. Y esa es la segunda comunidad dominicana en el exterior, después de la de Estados Unidos. Y en Madrid, después de la de Nueva York, porque sin duda que de esos 200.000, más de la mitad están concentradas en Nueva York. Y después de Nueva York, tal vez New Jersey. Miami no creo que lleguen a tanto como 100.000 dominicanos. Pero bueno, esta es una de las más importantes en el exterior. Y en cuanto a país, es el segundo después de Estados Unidos. Acá, el proceso de vacunación, ¿cómo va en comparación con los de la región, de esa parte de Europa? Bueno, en general en Europa ha ido lento el proceso. Las vacunas han sido en alguna medida monopolizadas en Estados Unidos. Pero aquí en Europa se ha levantado muy lentamente. En España están todavía vacunando a la población sobre 80 años, apenas están empezando por los 70. O quieren empezar. Pero hay muchas expectativas de que de aquí al final del verano avance significativamente en la vacunación y que caiga de manera significativa el porcentaje de contagio. Bien, don Juan Bolívar, cuénteme a propósito, porque mucha gente quiere de repente saber, ¿cuál es el papel, cuál es el rol fundamental de un embajador? Bueno, el rol fundamental, en este momento la política exterior dominicana está definida en tres pilares básicos. El primero, así lo han definido, un diplomado que dieron para todos los embajadores, los nuevos y los antiguos. El primero es la promoción y defensa de los dominicanos en el exterior, o sea, de la diáspora, que es muy importante por lo que representa. Dos millones de dominicanos se fueron del país en los últimos 55 años. Y por lo que aportan al país, el año pasado, 8.200 millones de dólares. El 72% de lo que representaron los ingresos fiscales dominicanos representó la remesa de los dominicanos en el exterior. Entonces, aquí está la entrada de la Unión Europea en doble sentido. Físicamente, porque la mayoría de los que vienen a Europa entran por los vuelos directos que tienen las líneas aéreas españolas. Hay también vuelos por Francia y hay también desde Punta Cana para otros países de Europa, pero desde Santo Domingo, desde las Américas, generalmente es por París o por Madrid, pero por París dos o tres veces a la semana. Aquí es diario y dos vuelos y a veces tres diarios. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que todas las negociaciones que la República Dominicana encamina en la Unión Europea, en alguna medida tiene que buscar el apoyo de España, que es, digamos, bueno, la madre patria, como le dicen. De manera que tiene que buscarse el patrocinio de España para entrar a cualquier negociación o para la generalidad de las negociaciones en la Unión Europea. Aunque tenemos un embajador en Bruselas, donde está la capital de la Unión Europea y eso. Pero generalmente también se negocia a través de España las cosas con la Unión Europea. Bueno, y llega el presidente Aminader acá a esta madre patria. ¿Cuál es el motivo principal de su visita? Bueno, dado que viene Andorra, que está aquí entre Francia y España, en los Pirineos, y la puerta de entrada era por Madrid, entonces las autoridades de España le cursaron una invitación para conversar y para fortalecer las relaciones bilaterales. Y eso es lo que va a haber, un encuentro con el jefe de gobierno, con el presidente Pedro Sánchez y un encuentro también con su majestad, el rey Felipe VI. Después de aquí sigue para Andorra el martes. Él va a estar nada más la tarde del domingo, que va a dedicar a los encuentros. Tiene un encuentro con el expresidente Felipe González, otro con el expresidente Aznar y después con los dirigentes de su partido. Y finalmente en la noche la cena con las personalidades dominicanas, ese grupo que se seleccionó. Y ya el lunes, pues, todas las actividades oficiales y el martes a las 10 de la mañana viaja, invitado por el rey en el avión del rey, viaja a Andorra, donde va a ser la cumbre iberoamericana, en la tarde del martes y el miércoles. El jueves estará de regreso a Santo Domingo. ¿Cómo le emitimos de repente un mensaje al dominicano de la importancia que representa este tipo de cumbre para el país? Bueno, la cumbre iberoamericana, lo primero que significó fue un acercamiento entre los países de habla hispana y portuguesa, porque son los países de habla hispana y Brasil, en el caso de Portugal, que tienen en América. De manera que significó un reforzamiento de los densos de la lengua. La lengua es un elemento muy importante en términos culturales, lo que nos une, lo que nos facilita la comunicación. Y en segundo lugar, porque España en esa época hizo, cuando empezaron las cumbre, en los años finales, en los principios de los 90, hizo un esfuerzo de mayor acercamiento a lo que fueron sus colonias en América. Y además, por la fuerte migración que hubo de españoles a América, a muchos países de América. Particularmente hubo mucha migración a República Dominicana en varios momentos. Y hubo también mucha México, a Venezuela, a Colombia, en todas partes. Hubo una fuerte migración española. Entonces, esos nexos buscaba España reforzarlos, estableciendo esa comunidad de naciones iberoamericanas. Aquí hay muchos organismos iberoamericanos, o sea, que promueven esos encuentros entre los países de la península ibérica y los países americanos. Tengo un conocimiento igual, dentro de la visita que hará el presidente Luis Abinader, acá a Madrid, a España, que se reunirá con empresarios españoles, que tendrán contacto también con el rey, con el presidente del gobierno, Felipe Pedro Sánchez. Entonces, ¿sería bueno invitar un poco de en qué se va a basar, un tanto, la agenda presidencial acá en Madrid? Bueno, ya tú has dicho, esas son las dos actividades más importantes. Tiene un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al mediodía del lunes. Y en la noche tiene primero un encuentro, un conversatorio con su majestad Felipe VI en uno de los palacios de aquí. Y después tiene una cena que ofrece el rey al presidente dominicano y a su colega guatemalteco, que también va a estar aquí en la jornada del lunes. Y ahí estará también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De manera que es una cena de ellos cuatro. Guatemala viene, igual que la República Dominicana, a España, para seguir a Andorra el martes, donde va a ser la cumbre, martes en la tarde y todo el día del miércoles. ¿Por qué Guatemala y España bien presencial? Son los únicos, aparte de, por supuesto, de Portugal, España y Andorra, que están aquí en la península. El caso de Guatemala, porque fue la anterior cumbre. Y la República Dominicana, porque va a ser la próxima. Entonces, ellos se empeñaron en que vinieran, en que se hicieran presentes la anterior y el próximo. Por supuesto, Andorra durante años había acariciado la idea de una cumbre iberoamericana que nunca se había celebrado allí. Le envía un saludo muy especial, don Nelson Marte. Ah, muchas gracias. Tengo que decir que uno de los encuentros significativos que va a tener el presidente aquí, que se va a reunir con los dirigentes de su partido en la tarde de este domingo, 18, después que llegue al mediodía, pero en la noche le ofrece una cena a un grupo escogido de la comunidad dominicana en España. Escogido porque la pandemia establece muchos límites. Primero, aquí no hay unas limitaciones. En ninguna mesa puede haber más de cuatro dentro de un local. Entonces, antes hubiéramos puesto 10 mesas de 10 y eran 100, o 5 mesas de 10 y eran 50. Ahora no. Entonces, hay limitaciones. De manera que... Pero escogimos 20 de diversos sectores. Y hay gente del mundo del arte, hay una líder de las trabajadoras domésticas que han sido muy fuertes en España, de los médicos, de los odontólogos, abogados, gente joven. Estaremos dándoles a conocer a ustedes todo lo que contezca en esta 27ª Cumbre Ibaro-Mexicana de la expresión del gobierno que está en Andorra, donde ahí estaremos también muy en pendiente. Un mensaje a su país, a República Dominicana. Es decirle a la gente, bueno, es muy difícil mandar mensajes que no sean de aliento por las circunstancias que atraviesa el país, la pandemia. Me ha dado mucho gusto ver que en las últimas semanas se ha reducido la cantidad de víctimas, tanto mortales como de contagios. De que esperamos que pronto nos podamos sentir más libres y que se terminen todos esos acuartelamientos y todos esos límites que nos ha impuesto esta pandemia, que ha separado tanto a la gente. Pero también ha servido para una cosa, para demostrar que los seres humanos somos profundamente gregarios y necesitamos unos a otros, el calor humano. La gente está loca por volverse a juntar. Están muy equivocados aquellos que creen que ya en el futuro todo va a ser a través de las plataformas. No, hombre, nada sustituye el calor humano y el encuentro entre los seres. Vamos con nosotros, que somos tan cálidos, tan cálidos. Hablar con usted, amén de que de repente nos podría encontrar temas literarios, temas del mundo de las ideas, que también es otro interesante debate, ¿no? Pero igual hablar de política como hablar de estos temas que le encuentran muy de frente, como son estos temas ligados a este trabajo que está desarrollando, a trabajos de embajada y representación y todo lo demás, que de una u otra manera le encuentran de frente. Y nos alegra muchísimo que nos haya recibido por acá, que nos haya permitido este tiempo maravilloso para conversar con usted, para saber cómo está, para saber que está bien. Bueno, yo no respondí por completo tu pregunta de qué hacía el embajador, qué hacía. Defenderla, promover los dominicanos en el exterior, esa es la primera misión. Segundo, promover las inversiones, el comercio, el turismo dominicano. Tercero, defender los principios del derecho internacional y de los derechos humanos. Esos son los tres fundamentos de la política exterior de este gobierno en este momento. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena a este gran embajador que tenemos, el embajador dominicano en España, ¿no? Ante el reino de España, un hombre que asuma la diplomacia, acariciando, por supuesto, las letras que nunca le dejan de lado. Y eso para nosotros es un gratísimo placer. Pues enhorabuena, don Juan Bolívar Ríos. A ustedes, nosotros vamos a continuar con todo el recorrido que nos espera, dándole seguimiento a lo que es noticia por parte del presidente Luis Abinader. Seguimos abocados, por supuesto, a esta cumbre que nos espera, la edición número 27 de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Igual también todo este proceso que a través de este viaje por Madrid tendrá al presidente Abinader de cara a encuentros presidenciales, pero también a encuentros con su comunidad y con empresariados. Así que a ustedes les invitamos a continuar con todo lo interesante que representa este contacto con nuestra gente a través de Canal 4RD, Televisión de Todos. Seguimos conmigo. Sí, Alex Santiago, muchas gracias. Era nuestro enviado especial.